Hoy este domingo, una riña terminó con una persona fallecida en el Parque O'Higgins. Además, ahí en el mismo parque, un grupo de personas intentó linchar a un hombre tras una detención ciudadana. Vamos a ver cómo está la seguridad que está diciendo a esta hora el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Revisamos. Es difícil de controlar por los distintos accesos. Recordemos que la reja perimetral, este en un comienzo, cuando lo donan a la familia Cauciño, era un parque abierto. Luego, por los mismos delitos, hace 40 años fue el presidente Allende quien ordena su cierre. Pero eso ya hoy día no es suficiente. Nosotros hemos mejorado la iluminación y los mismos vecinos nos solicitaron una consulta comunal que hicimos hace un mes, instalar cámaras tanto adentro como afuera del parque. Y eso es lo que vamos a hacer. Y trabajar también una mayor presencia de carabineros al interior los fines de semana del verano, de la primavera, porque ahí tiene alta afluencia de público. 4.000 personas viene siendo, finalmente, un acto masivo que requiere quizá una directiva de funcionamiento y trabajarlo muy bien. También el coronel de carabineros, respecto de la prefectura central, para poder incluir mayor presencia policial dentro del parque O'Higgins. Buenos días. Bueno, en el interior del parque O'Higgins siempre hay servicios operativos. Incluso contarles, por ejemplo, que solo en los últimos tres meses tenemos 23 detenidos por distintos delitos en el interior. 23 detenidos, 67 infracciones de alcoholes. Como el alcalde señala, el alcohol es un factor preponderante en estos delitos. 380 infracciones de tránsito, 109 comerciantes ambulantes y 4.300 controles de identidad. Eso involucra que estamos realizando distintas labores tendientes a evitar estos delitos. Pero vamos a reforzar los servicios operativos en los caballos. Por supuesto que son un factor preponderante, pero tengo que llamar al autocuidado en atención de que puedo poner o instalar servicios de 100 o 200 o 1.000 carabineros. Pero si no ponemos de nuestra parte, no podemos hacer mucho. Vamos a incluir, vamos a incorporar incluso los registros esporádicos de personas para el ingreso del parque O'Higgins. Y trabajar en conjunto vamos a lograr el objetivo. ¿Pero en el qué se va a buscar en estos registros aleatorios? Ya que, como mencionaban antes, igual se puede hacer ingreso con cuchillos, puesto que es una zona de asado. Bueno, aquí tiene que primar el criterio. Vamos a trabajar en conjunto. Efectivamente, es una zona de asado. Hay que llevar cuchillos, pero tenemos que trabajar respecto a un cuchillo de cocina normal a un cuchillo para poder asaltar a una persona. Por ende, vamos a tener que aplicar mucho criterio y trabajar en conjunto con la comunidad. ¿Cuántos funcionarios actualmente de carabineros trabajan tanto en el entorno como en el interior del parque? Eso depende de la contingencia. El parque O'Higgins involucra dos fechas muy importantes. Por ejemplo, septiembre y el verano. El servicio normal y ordinario aproximadamente son seis carabineros a todo turno. El coronel de la prefectura central, alcalde, si me acompaño un segundito para que podamos conversar. Respecto a lo ocurrido este fin de semana, son dos hechos de condutación social importante que ocurrieron en el interior del parque. Y usted lo decía con un denominador común, la ingesta de alcohol en el interior del parque, ya que finalmente es un bien nacional de uso público. Ahí no se debiera consumir alcohol, pero no hay una fiscalización o tampoco están los medios para poder hacerlo. Efectivamente, el alcohol ha sido el denominador común. Tenemos que actuar, como bien decía el coronel de Carabineros, llamar a la responsabilidad. Nosotros todos queremos que la gente pueda tener un día de descanso, relajarse con la familia. Hace un par de años, la administración municipal arregló la zona de asado, quedó muy buen estándar. Nosotros el año pasado arreglamos los baños, también que era una solicitud que nos hacían los vecinos, los usuarios, quedaron baños de alto estándar. Ahora, en un par de semanas, arreglamos la zona de juegos infantiles, que está todo circundante a la zona de asado para que la gente tenga un muy buen momento. Pero aquí, si va a haber un consumo de alcohol desenfrenado, es poco lo que podemos hacer. Ocurrieron dos hechos graves este fin de semana, graves, que funcionó el sistema de seguridad. Ahora, llegaron los inspectores municipales rápidamente, coordinamos la llegada de Carabineros, pero ciertamente, si tenemos 3.000 o 4.000 personas asistiendo el fin de semana, requerimos un apoyo mayor, requerimos un apoyo mayor, tanto de Carabineros y también de la propia ciudadanía. Nosotros no queremos empezar a cobrar por el parque. Este parque fue destinado a la ciudad para su uso gratuito, por la familia Cauciño, hace muchos, muchos años. Nosotros, ya está cerrado el parque, pero aquí claramente hay que tomar otras medidas. Estamos revisando nosotros controles aleatorios de Carabineros, estamos viendo el detector de metales de los ingresos. Es complejo, tenemos que evaluarlo. En ese sentido, alcalde, usted decía, no cobrar por el ingreso. Sin embargo, realizar revisión a lo que viene también poder tomar los datos de la persona que ingresa al parque de forma aleatoria para poder tener la información, porque decía, más del 70% de los usuarios del parque Jigel no son vecinos de la comuna. Este es un parque intercomunal, ciertamente, y metropolitano, y ahí requerimos otras medidas de seguridad. Estamos viendo evaluar un plan piloto con drones, que nos parece una idea que puede contribuir. Y además el control, si uno sabe que lo pueden controlar, Carabineros ahí, tiene orden de detención pendiente, claramente no va a ir al parque. Entonces, estamos trabajando, la iluminación ya se acaba de cambiar completamente, de aquí el primer semestre van las cámaras al interior y al exterior, y este plan piloto con drones. Aquí la colaboración con Carabineros Fundamental. Perfecto, alcalde Felipe Alessandri, muchas gracias por estos minutos, dando cuenta, por cierto, de estos dos hechos que sin duda se han tomado de la agenda este fin de semana, hecho sin duda terrible, es una persona que ha fallecido, luego de una riña al interior del parque Jigel y también una denuncia por abuso sexual a un hombre que también está detenido, por cierto, pasó también a prisión preventiva mientras dura la investigación, y por cierto, quien ha sido acusado de apuñalar a este ciudadano chileno, con resultado de muerte, también va a ser trasladado durante esta jornada al Centro de Justicia, desde aquí, precisamente, de la Segunda Comisaría de Santiago. Súper preocupante, nos vamos a quedar muy atentos a todo lo que va a ocurrir, tanto las medidas de prevención como también el desenlace de estas historias tremendas, dentro de un parque que debiese ser un espacio completamente diferente. Muchísimas gracias, Dani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!